RCS, RCS, que la sigla en español significaría servicios de comunicación enriquecidos, como para tomarle algún amigo, como para tomarle el pelo a algún amigo que se llame Enrique y que de pronto sea muy comunicativo, vas a decirle, ay servicios de comunicación enriquecidos Y hoy es ya 26 de febrero de 2016 Previously on El siglo XXI es hoy, se supone que ayer dejaba de funcionar Mailbox, pero hoy ha funcionado, esta mañana me llegaron correos, no me atreví a contestarlos a través de Mailbox, pero si los reciben, siguen entrando correos en la aplicación de Mailbox y sigue diciendo, quedan cero días para que cerremos Mailbox, no lo han cerrado, deben ser unos días o unas horas de gracia, ¿no? Aquí donde estoy están construyendo ya una escenografía para un programa de televisión que van a hacer mañana y eso es lo que podemos oír, por ahí debe ser un taladro o alguna cosa así por destino, de fondo. Bueno, trabajos, trabajos. El RCC se supone que va a hacer la salvación para las compañías telefónicas Y cuando digo telefónicas, sí me refiero a Telefónica, pero también me refiero a Claro o a América Móvil y a Tigo o ¿cómo es que se llama? A Milicom y a todas las demás. En España, por supuesto, Vodafone, Orange y todas las demás que no conozco o que son subsidiarias de algunas pequeñas, perdón, subsidiarias de algunas mayores, por ejemplo, los operadores virtuales. En mi país hay varios operadores virtuales y todas esas compañías antaño, en otro tiempo, derivaban buena parte de sus ingresos, no sólo de venderte el plan de telefonía, el plan de minutos, sino también de los mensajes SMS, de los Short Message System, bueno, ya se me olvidó a qué corresponde. Esos mensajes de texto que ponían siempre en la televisión, en los programas, decían vota ya o envía un mensaje de texto al número tal para que te vean tu horóscopo o para que te adivinen de cuántos años te vas a morir o para cualquier cosa. Incluso había mensajes en pantalla de la televisión. Algunos canales muy pequeños trataban de financiarse con eso y le decían a la gente, motivaban a los chicos, a los jóvenes, para que enviaran mensajes de texto para que sus textos aparecieran en la pantalla. Y quisieran saludar a algún amigo o conseguir amigos o demás cosas. De hecho, creo que se utilizaron para enviar códigos cifrados, ¿no? Había mucha gente en el mundo que enviaba un mensaje para que saliera en un canal de televisión diciendo Quiero conocer mujeres jóvenes de 45 en adelante. Claro, había una incoherencia allí. Posiblemente eso de 45 en adelante era un código para decirle a alguien una cosa que no quería que nadie supiera. Y para, bueno, en fin, ese tipo de triquiñuelas podríamos decir que las hacían los usuarios, pero también en algún sentido era una forma de sacarnos la pasta, como se dice en España, obtener dinero, más dinero, más de nuestro dinero, por parte de las compañías telefónicas que cobraban esos mensajes como extra. Algunos de esos mensajes estaban incluidos en tu plan, pero al comienzo uno se pasaba, ¿no? Y cobraban una cifra que parecía irrisoria, pero que a veces podía llevarte a una sorpresa cuando recibieras la factura. Poco a poco esos mensajes fueron perdiendo todo el terreno con respecto a los mensajes vía internet con aplicaciones como WhatsApp. Aunque no es la única, tenemos también Viver, Line, por supuesto Telegram y otras más que en este momento no recuerdo. WhatsApp se hizo la reina de ese mercado. Pues este sistema de RCS, este sistema ofrecería las mismas ventajas que WhatsApp, pero otra vez le devolvería el control a las compañías telefónicas. Porque no estaría utilizando la red de datos, la red de internet, sino que dependería directamente de las compañías telefónicas. Es decir, volvería a poner los mensajes en el terreno de Movistar, Claro, Tigo, Orange, Vodafone y todos los demás que no me acuerdo. Serían ellos los que se ganarían ese dinerito por el tráfico, aunque de todas maneras deben estar cobrándote los datos por utilizar el WhatsApp. A no ser que estés usando el WhatsApp con conexión Wi-Fi, inalámbrica de Wi-Fi. El caso es que esos mensajes de RCS prometen hacer lo mismo que ha hecho WhatsApp. Prometen permitirte incluir emoticones o emojis e incluir incluso llamadas de voz IP. Lo cual es un contrasentido, porque si están mandando esos datos a través de la línea de voz, pues no es más fácil que sigas haciendo llamadas de voz. Ayer me llamó Javier a preguntarme, oiga, ¿cómo es eso de que se va a ir de la radio? No pude contestar en ese momento. Estaba en un sótano, vi que estaba su llamada perdida y me escribió por WhatsApp. En el WhatsApp le dije, hablamos tan pronto salga del sótano. El mensaje de texto salió con los datos. Y al salir del sótano llamé por la última vía por la que había recibido el mensaje, es decir, por WhatsApp. La llamada de voz por WhatsApp, debo decir, funcionó bien. Para mí funcionó bien, se oía muy bien. Sin embargo, Javier me dijo, déjeme, colguemos y le devuelvo la llamada. Pero, ¿por qué si esto está funcionando bien? Y me dijo algo muy sabio. Porque esto me lo cobran como datos. Y todavía tengo muchos minutos de voz disponibles. Porque voy a pagar algo extra que no necesito porque aún tengo disponibles los minutos de voz. Eso me pareció muy sabio de su parte. Colgó, me llamó utilizando los minutos de voz que estaban incluidos en su plan, que no se los van a cobrar extra. Y pensé, qué sabio. Yo también debo aprender a hacer cosas así. Espero que este consejo no solo sea útil para mí, sino para ti también. LaLiga.fm Estamos conectados. Y en el chat está MundoNet Radio New York. Saludos desde la fría New York con un grado centígrado para el día de hoy. Y yo quejándome de frío. Oye, ¿en serio un grado centígrado? Bueno, claro que allá los miden en Fahrenheit y nunca he sabido hacer la conversión. Pero si es uno centígrado, qué frío tan hijo de la chingada, diría un amigo mexicano. Luis Renjifo está en Panamá y dice que envidias. Saludos desde la Panamá con calurosos 32 grados centígrados que hacen aquí. Y contesta Sebastián, dice saludos y reportando lluvia desde Uruguay. Y Sebastián tiene en su foto de portada, en su avatar, a los Rolling Stones. Que si no estoy mal, su última parada debió haber sido en Sao Paulo, en Brasil. Ya pronto llegarán a Bogotá y voy a no verlos porque no tengo boleta, no tengo tiquete, no tengo entrada. ¿Cómo le dices? Aquí les decimos boleta. Pero no solo a eso, les decimos boleta a lo que presentas a la entrada del concierto o a la entrada del cine. Y también le decimos boleta a algo que da mucha vergüenza. Así me van a decir mis amigos. No vas a ir al concierto de los Rolling Stones. Uy, qué boleta. Mundo Net Radio New York dice 36 Fahrenheit. Uy, 31 grados es 0 centígrados. Ah, caramba, si 31 son 0 centígrados, 36 son 1 grado o centígrado. O más o menos, parecido. Me da la impresión de que los Fahrenheit serían más exactos. Pero yo la verdad no noto mucho la diferencia entre 1 grado o 2 grados. Ya entre, bueno, corrijo. No noto la diferencia entre 19 y 20. Pero entre 0 y 1 seguramente sí se nota. Un abrazo desde Bogotá, Colombia. Soy Félix, estoy en Twitter como arroba locutorco. Y nada más. El tema musical de La Liga FM para despedirme. Visita nuestra página web laliga.fm. Está disponible también la aplicación de laliga.fm para oír todos los demás podcasts de esta red colaborativa de podcasters. Soy Félix y también tengo una aplicación que se llama Locutorco. Chao, cuelgo. Gracias por oír este podcast y por recomendarlo. Y por comentarlo. Y si tienes algún amigo que se llama Enrique, dale mis saludos. ¡Ay! Esta es... ¡Ay!